Las cuadrillas de la empresa de energía Araucanelar trabajan día a día superando diferentes riesgos como la presencia de las abejas, reptiles, felinos, difícil acceso a zonas, el COVID-19, el clima, entre otros factores que dificultan sus trabajos operativos para mantener las líneas funcionando en un 100%. Bueno, la empresa Energía cuenta con tres grupos de trabajo en la zona centro que atiende las líneas de interconexión entre Caño Limón y la ciudad de Arauca y Caño Limón y el municipio de Cravo Norte. Estas líneas requieren ser mantenidas en cuanto al despeje de vegetación en los corredores de servidumbre. Tenemos una línea que es la línea Arauca 2 en la cual el corredor de servidumbre tiene un ancho de 30 metros. Esto implica que el grupo de trabajo debe despejar la vegetación en ese corredor para prevenir que por acción del viento pueda haber caída o volcamiento de un árbol que afecte el conductor y nos afecte también la continuidad del servicio en la capital. Trabajo que se hace cotidianamente y que a la fecha en lo que va transcurrido de este año hemos despejado 50 kilómetros de corredor de servidumbre en los puntos donde hay más vegetación. Según el ingeniero Manuel Rincón, director de la zona centro de la empresa Energía de Arauca en el Ar, las personas que conforman estos grupos están entrenados para los riesgos en la limpieza de estas líneas eléctricas. Es importante destacar que los grupos de mantenimiento están entrenados para controlar los riesgos que se derivan de este trabajo. Ellos están expuestos a diferentes riesgos, riesgos biológicos, por la presencia de reptiles, de abejas, con lo cual ellos tienen el entrenamiento para proteger estas especies. Pero también tienen riesgo de contacto eléctrico porque las líneas que son intervenidas permanecen en servicio para no afectar la continuidad de la prestación en la capital. Se hace un reconocimiento público a estos grupos de trabajo que nos garantizan la continuidad del servicio en los diferentes municipios. Esto que se hace en Arauca también se replica en todo el departamento de Arauca en líneas similares con grupos de trabajo entrenados y que tienen la experiencia ya de varios años con la empresa Energía. El funcionario dijo que con la limpieza de la vegetación de las líneas eléctricas previenen la salida del servicio de energía en época de invierno. El control de la vegetación nos previene en un 90% la posibilidad de salida del servicio, principalmente en la temporada de invierno. Es un trabajo continuo que la empresa hace de controlar la vegetación, tanto en líneas de transmisión como en las cabeceras municipales, a fin de cumplir con los estándares de calidad exigidos por la CREC, vigilados por la superintendencia y que con toda responsabilidad la empresa Energía viene cumpliendo. También recomendó a la comunidad del casco urbano y rural a realizar las podas de árboles frente a sus viviendas para evitar cualquier tipo de cortocircuito en esta temporada. Sí, hacemos una invitación formal a la comunidad para que tomemos las medidas preventivas en el control del crecimiento de la vegetación, principalmente en la parte urbana con los árboles ornamentales, pero también en la parte rural sobre los corredores de servidumbre, invitar a nuestros campesinos para que los cultivos que se siembren en el corredor de servidumbre sean cultivos de poca altura, que el campesino pueda aprovechar el terreno, pero que con el crecimiento de estos cultivos no se afecten las distancias de seguridad de los conductores energizados, a fin de prevenir en primera instancia accidentes para la comunidad y en segunda la afectación del medio ambiente y la discontinuidad del servicio de estas líneas que atienden municipios completos. Este trabajo continuo se viene adelantando tanto en las líneas de transmisión como en las cabeceras municipales, a fin de cumplir con los estándares de calidad exigidos.